Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues el caso de Chiquimarco ya estuvo en el Bélgica contra Argelia, estuvo en el polémico Italia-Uruguay, la mordida y todo ese gran escándalo, y ahora lo pone a dirigir un partido que en el papel será fundamental para el vestido de este torneo. Es una gran confianza la que despliega la FIFA en este hombre, que es un veterano ya de tres eventos. Sí, es un hombre con mucha experiencia que creo que en general trabajó muy bien esos dos partidos. La polémica, sobre todo claro para los italianos, se dio con la expulsión a Marquisio, después claro lo que vino con la famosa mordida de Luis Suárez. Para muchos es un tanto ilógico que si no vio esa jugada que fue sancionada al uruguayo después por parte de la FIFA, pues que esté en este partido, pues insisto, genera un tanto desconcierto. La FIFA suele trabajar así y recordaba lo que sucedió a Pablo con aquel partido de cuartos de final del 94 entre Italia y España, Sandor Poole era el árbitro húngaro, uno de los mejores del mundo en aquella época, no vio el codazo de Tazotti a Luis Enrique, a Tazotti lo terminaron sancionando ocho encuentros, uno menos que a Luis Suárez en partidos con su selección, y a Poole lo premiaron trabajando en la final entre Italia y Brasil, parece que a la FIFA no le importa mucho esto, la FIFA entiende por lo visto que hay acciones que los árbitros no pueden ver, y que aún así si el árbitro hizo un buen trabajo durante los partidos, pues que es suficiente para darle un encuentro importante, un trabajo importante, como llevar a buen puerto un partido como el de mañana. Pues vamos a ver esto del Chiquimarco. A pesar de las dudas sobre su permanencia en la máxima justa, luego de que en el duelo entre Uruguay e Italia no marcara la mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini, el silbante mexicano Marco Antonio Rodríguez llevará las incidencias en la semifinal entre Alemania y Argentina. En la primera ronda pitó el encuentro entre Bélgica y Argelia. Chiquimarco ejerce como árbitro internacional desde 1999, ahora a sus 40 años participa por tercera ocasión en una máxima justa. En Alemania 2006 pitó dos encuentros, Inglaterra-Paraguay y Costa de Marfil ante Serbia y Montenegro, ambos en fase de grupos. Mientras que en la Copa de Sudáfrica 2010 el colegiado dirigió el Alemania-Australia y el partido entre Chile y España, también en la primera ronda. Sin duda es uno de los árbitros más polémicos de la Liga Bancomer MX, fue protagonista en la final del torneo de apertura 2011 entre Tigres y Santos, mostrando dos cartones amarillos al mismo tiempo para amonestar a dos jugadores, corriendo el riesgo de ser suspendido. Rodríguez volvió al terreno de juego hasta la jornada 6 del torneo de clausura 2012 para el encuentro entre Pumas y Puebla. Esta será la cuarta ocasión que un mexicano pita en las semifinales de un mundial. Arturo Yamasaki lo hizo en México en 1970 en una Alemania-Italia. En 1986 Antonio R. Márquez lo hizo en el duelo entre Argentina y Bélgica, mientras Armando Archundia fue el silvante central también en un partido entre Alemania e Italia en el 2006. Marco Antonio Rodríguez estará acompañado por los asistentes de Marvin Torrentera y Marcos Quintero, informó Estefany Fuentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!